FEME STUDIO Oh 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 ¡Gracias por ver el video! Mba kapon ke mande, pou mba chak yo moso Mba konta pou mfe, pou mba tombe nanjo Padre lom mw yme, demon, demon Kamla Kamla Mba jem kone fisa te tifisil Leyo de yon samwe me tem donkil Kem a pekla te wajim brotis misilo Oh 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 Ben a juin sy speg Chao voilem samsi fok libo mti check Afec bons emil ma feti jwec Oh 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 Mba vle berzi ni sac nika Mba kaka pezi to devipi sac dica Depi mesel green sou le ki sa boom fê Oh 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 Ko dê nan ki sambe la Kan de jamwe me temon temon Adi jemwe me temon temon Me demón, demón Mba kávón kemandebú mba chákyo moso Mwe bá kúnta búmfebú mba no ménanjo Pareja mwe me demón, demón Camglaf 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 Júdi émdésidé pou m'confésse M'me mwe va wé kóte pou m'commencé Prak mw ti ménag, m'y am gala de ménag Baptiste sa kúnyamé na vali tôt-tab Més amigardés acá pari pou mwe A apweza bagi ritouné Camila 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 ¡Cambia!